César, ¿tú lo haces? ¿Tú lo sabrías? Está lento, un aplauso doble, un aplauso doble. Compadre, póntelo, cabrón, póntelo. Estrena lo que tú seas el primero, cabrón. ¡Venga, tú! Venga, hermano, muchísimas gracias, hermano. Está genial. Voy a empezar a lucrar con este allá por acá, hermano. Un regalo de cabezones a la JBL para ti, por tu cariño, porque te aprecio, te quiero. Me inspiré mucho en tu cara. Somos convicantes. Gracias, hermano. Somos orgullosamente de Guadalajara, listo para el mundo. Ya, ya. Entrégame en el público lo que te gustó. Y quiero vernos a todos con el chum de arriba. ¡Arriba la copa! ¡Arriba! ¡Vamos a amarnos esta noche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!